Hola, hoy os traigo un maquillaje que sirve tanto para ojos marrones como para ojos claros. Los ojos marrones ya los traigo de fábrica, pero para los ojos claros, Natural Lens, que es una página web, nos ha proporcionado unas lentillas que son de un tono bastante natural. Las lentillas de las que os estoy hablando venían cada una en un botecito de cristal con su líquido correspondiente, venían cada una con un mecanismo de abre fácil y después, una vez que las abrías, pues coges la lentilla y la introduces en esta cajita de aquí, que también venía en el paquete. Su página web tiene varios tonos, así que si os interesa alguno podéis echar un ojo en su página web, que estará todo en la caja de información. ¡Dentro vídeo! Voy a proceder a quitarme todo un lado de la cara para que veáis cómo he hecho el maquillaje. Ya tengo un ojo de cada color, como podéis comprobar. Vamos a empezar con el maquillaje. Voy a utilizar esta crema hidratante, que es de KISS. Me la aplico por toda la cara antes de echarme la base de maquillaje. Voy a pasar a utilizar el corrector Fit Me en el número 20. Ahora voy a aplicar mi base de maquillaje Mercadona en el número 02. Voy a pasar a sellar mi maquillaje con los polvos de Catrice, matificantes y una brocha. Voy a aplicar el bronceador y el colorete en esta paleta de aquí. También voy a aplicar iluminador, un iluminador muy sutil. Para el colorete voy a utilizar de esta paleta el rosa. Voy a aplicar en la mitad del labio que me queda libre este bálsamo labial. Para el párpado voy a utilizar esta prebase de S. Para el párpado móvil voy a utilizar esta sombra de aquí, de la paleta A Few of My Favorite Things de Too Faced. Para la cuenca voy a utilizar este marrón de aquí. Y voy a iluminar el arco de la ceja con esta sombra de aquí. Como voy a utilizar un pigmento voy a poner antes esta base de Essence. El pigmento que voy a utilizar es este, es de Inglot y es el número 86. Al ser purpurina pura, tengo que aplicarlo con mucho cuidado a toques. Voy a pasar a iluminar mi línea de agua con este lápiz de aquí. Para fijar la línea de debajo de pestañas voy a poner esta sombra de aquí negra. También voy a aplicar la sombra 254 de Kiko para dar un toque de luminosidad al lágrima. Ahora voy a pasar a hacerme el rabillo del ojo con el lápiz de verde. Por último voy a aplicar máscara de pestañas. Para los labios he elegido el labial Costa Chic de MAC, que creo que favorece tanto a ojos marrones como a ojos claros. Así queda el look de ojos terminado. ¡Suscríbete al canal!